Las autoridades universitarias de la Juan Misa del Saracho determinaron el retorno a clases presenciales en las provincias, mientras que en la ciudad serán semipresenciales en materias altamente prácticas. Los estudiantes tienen opiniones divididas sobre esta determinación. Bueno, a mi parecer debería ser virtuales. Ciertas carreras no necesitan prácticas y ciertas facultades como odontología y otras sí necesitan las prácticas, pero hay otras que no. Sí, eso hay que ver, cada carrera debería haber. Que sean virtuales porque hay muchos contagios y en riesgo todavía para la población. Pienso que debería ser presencial, ¿no? Porque no es el mismo aprendizaje que pasar virtuales, ¿no? Así que sería bueno, ¿no? Priorizar las clases más que fiestas. Claro, las fiestas y las clases, ¿no? Exacto, sería lo apropiado, ¿no? Pero presencial yo creo. Porque aparte están empezando, ¿no? Sí. Sería bueno presenciales, pero por salud es mejor virtual. Yo creo que de momento con las festividades que se vienen, el carnaval y todo eso, que sea virtual todavía. Después de aquí un mes ya que empiece presencial con más control de bioseguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!